Los elementos de la Policía Turística lograron asestar un severo golpe al crimen organizado tras detener a cuatro travestis que ofrecían sus servicios en el corazón de la zona hotelera y que podrían ser parte de una banda de asaltantes. De acuerdo con el reporte de la corporación, el grupo ofrecía sus servicios y si caía algún incauto, por lo regular turistas, a quien los presuntos delincuentes los asaltaban en el Callejón de los Milagros y el que da a Playa Gaviota. Los detenidos son José Alberto Coyi Jiménez, alias Paula, de 18 años, estilista y de Cancún. Ana Martínez Gómez, de 36 años, empleada y de Villahermosa. Iván Alfonso Mena Juárez, alias Viviana, de 20 años, también estilista y de Mérida. También Joel Morales Hernández, alias Tony, de 24 años, sin oficio y originario de Veracruz. Los cuatro fueron puestos a disposición del juez calificador y posteriormente trasladados al Centro de Retención Municipal para su remisión. Los presuntos asaltantes fueron detenidos alrededor de las 3 de la mañana en el kilómetro 8.5 del Boulevard Cuculcán, en las inmediaciones de la zona de discos, donde, de acuerdo con el reporte policíaco, buscaban a sus víctimas. El modus operandi era el siguiente. Cualquiera de los cuatro abordaba a un incauto, que si caía era llevado a cualquiera de los dos callejones, donde mientras uno atendía al cliente, otro llegaba para despojarlo de cartera y pertenencias. Se sabe que no hay denuncias porque posteriormente amenazan a sus víctimas, sobre todo si se trata de Spring Breakers, con hacer pública su preferencia por los travestis, por lo que el turista opta por dejar el asunto por la paz. Es decir, aumenta la cifra negra de delito. Detrás de la cámara, Víctor Álvarez. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola.